Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de herramientas Power. Estamos viendo Power BI y en este vídeo vamos a ver algo muy sencillo. Vamos a ver qué son los filtros de página y vamos a hablar también de las jerarquías. Así que vamos a ello. Bien, para ver las jerarquías y los filtros de página voy a seguir trabajando con el proyecto en el que lo veníamos haciendo en vídeos anteriores. Entonces me imagino que os habréis dado cuenta que al igual que ocurre en Excel, Power BI trabaja por páginas. Igual que en Excel tenemos hojas, la hoja 1, la 2, la 3, pues aquí tenemos páginas y la filosofía de funcionamiento es la misma que las hojas de Excel. Es decir, si en una única página en Power BI no nos cabe todo lo que queremos representar, podemos crear una nueva página igual que si lo hiciéramos en Excel. Y en esta nueva página podemos seguir creando objetos, visualizaciones y podemos crear más y más páginas. Igual que ocurre en Excel, las podemos renombrar. Si hacéis un doble clic con el botón izquierdo podéis cambiar el nombre de las páginas y también las podemos reordenar. Si arrastráis una página, pues veis, podemos cambiar su orden. Esto no tiene ninguna diferencia respecto a Excel. Por supuesto, también podemos eliminar las páginas y es lo que voy a hacer ahora. Estas páginas que acabo de crear, pues las voy a eliminar. Como digo, esto es bastante útil cuando no cabe en una única página todo lo que queremos representar. Y al igual que ocurre en Excel, donde podemos crear una copia de una hoja, es decir, podemos clonar o copiar una hoja, aquí en Power BI podemos hacer exactamente lo mismo. Imagínate que necesitas crear una segunda página muy parecida a la que ya has creado. Evidentemente, no vamos a crear esa página otra vez desde cero. Si va a ser una página muy parecida a la que ya tenemos, lo que haremos será copiar esa página y hacer las modificaciones pertinentes una vez que la hemos copiado. ¿Cómo sería eso? Hay varias formas de hacerla. La más sencilla es botón derecho sobre la página que queremos duplicar y hacer clic en la opción de duplicar página. Una vez que hemos hecho esto, pues podemos renombrar esta página. Yo no les he dado nombre a ninguna de las dos páginas. Voy a darle un nombre a esta página 1. Vamos a llamar, por ejemplo, a esta página año 2022. Vamos a imaginarnos que los datos que aquí vemos representan los datos del año 2022. Y en este duplicado que acabamos de hacer, vamos a representar los datos del año 2023, cambiando a lo mejor alguna pequeña cosa. Bueno, pues una vez que la hemos duplicado, pues aquí renombramos la página y la llamamos año 2023. Así que exactamente igual que si lo hiciésemos en Excel. Voy a trabajar sobre esta copia, sobre este duplicado que acabo de crear, para ver qué son los filtros de página. Es algo extremadamente sencillo. Mirad, tenemos normalmente plegada la opción de filtros en el panel de la derecha. Si desplegamos esta opción de filtros en la que ya hemos trabajado anteriormente, pues aquí podemos agregar diferentes filtros para filtrar los datos. Pero fijaos lo que aparece aquí. Por un lado podemos aplicar filtros a esta página en concreto, es decir, a la página año 2023, pero también podemos aplicar filtros a todas las páginas. Y la diferencia yo creo que es obvia. No creo que necesite mucha más explicación. Por ejemplo, si yo en esta página de año 2023 solo me interesa, por el motivo que sea, ver los datos correspondientes a las secciones de Cerámica y Deportes, ignorando todas las demás, lo que podemos hacer es crear un filtro en esta página que todos los datos de todos los gráficos, de todas las visualizaciones, correspondan solo a Cerámica y Deportes. Y esto lo hacemos de manera tan sencilla como irnos a Productos, que es donde tenemos las secciones, y agregar ese campo sección a los filtros de esta página. Y una vez que tenemos el campo sección en la zona de filtros, pues queremos ver solamente Cerámica y Deportes. Entonces, como podéis ver, este filtro de Cerámica y Deportes se aplica a todos los gráficos, todas las visualizaciones que tenemos en esta página, en la de año 2023. Tanto el gráfico del mapa Mundi, como el de suma de precio, como la tabla, como el segmentador, todo lo que vemos ahora, solamente representa a las secciones de Cerámica y Deportes. Nada más. Sin embargo, si vamos a la pestaña o a la hoja, o a la página, mejor dicho, de año 2022, vemos que los datos que aparecen, pues corresponden a todas las secciones. Normalmente, cuando en Power BI creas varias hojas, al igual que ocurre en Excel, es porque existe cierta relación entre los datos que aparecen en diferentes páginas. Es muy frecuente en Excel crear una hoja para los datos de enero, otra para los de febrero, y así tener 12 hojas, una hoja para cada mes del año. Así que sí que existe cierta relación entre los datos de todas las hojas. Bueno, pues aquí en Power BI ocurre lo mismo. Normalmente, cuando creas diferentes páginas, los datos de esas páginas sí que guardan normalmente alguna relación. Es por esto que existe la posibilidad de filtrar, no solamente los datos de una página, como hemos hecho ahora mismo, en la de año 2023, que estamos viendo Cerámica y Deportes, sino que también existe la posibilidad de filtrar los datos de todas las páginas que pudieras tener en un informe de Power BI. Voy a borrar este filtro que acabo de aplicar. Para borrar el filtro de la hoja o página 2023, hacemos clic en la X del filtro correspondiente para quitarlo, y vuelven a aparecer todos los datos. Si yo repito la operación, pero en vez de agregar ese filtro en la zona de esta página a la zona de todas las páginas, pues ese filtro no solamente aplicará en la página de año 2023, sino también en la de año 2022. Y en el caso de que tuviésemos 20 páginas más, aplicaría a todas esas páginas, a las 20 o las páginas que tuviese. Mirad, si yo ahora arrastro el campo sección a filtros de todas las páginas, y le digo que quiero ver solamente cerámica y deportes, vemos en la página de año 2023 como los datos son solamente de cerámica y deportes, pero ahora si me voy a año 2022, como podéis ver, los datos de ese año también, de esa página quiero decir, también representan a las secciones de cerámica y deportes. En este caso, bueno, pues como os estoy enseñando a manejar Power BI, no me he tomado la molestia de cambiar los gráficos de la página duplicada, de la de año 2023, que la hemos duplicado. Pero si hubiese otro tipo de gráfico, otras visualizaciones en esta página de año 2023, pues aparecerían solamente, aunque fueran unos gráficos diferentes, cerámica y deportes. No tiene que ver que se aplique el filtro a todas las páginas si los gráficos son del mismo tipo. No, se aplican a todas las páginas independientemente del gráfico o la visualización que aparezca en esa página. Después de haber aplicado un filtro para todas las páginas, si voy a una página en concreto, en mi caso, por ejemplo, estoy en la página año 2022 y elimino ese filtro de sección, cuando voy al año 2023, vemos que también se elimina. Es decir, los filtros de todas las páginas, tanto a la hora de aplicarlos como a la hora de quitarlos, toma efecto agregar o quitar en todas las páginas que tengas en tu informe de Power BI. Bien, la otra opción que os quería enseñar en el vídeo de hoy es la opción, la característica de crear jerarquías en los informes de Power BI. ¿Qué son las jerarquías? Bueno, lo voy a intentar explicar con un ejemplo. Imaginaos que a la hora de trabajar con este informe de Power BI, con el que tenemos ahora mismo en pantalla, vamos a imaginarnos que es un informe en el cual trabajamos a diario en nuestro lugar de trabajo, y como digo, a la hora de trabajar con él, hacemos un tipo de consulta más veces que las demás consultas. Es decir, frecuentemente, nos vamos a imaginar, nos vamos a poner en la situación de que, cuando trabajamos con este informe, trabajamos con el campo valoración y con el campo país de origen. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a imaginar que la mayor parte de las consultas que hacemos en este informe de Power BI consisten en ver, en este gráfico, en esta matriz que tenemos aquí, que creamos hace unos cuantos vídeos, ver cuáles son los artículos baratos, normales y caros de cada país de origen, de Japón, de Italia, Marruecos, etc. Es decir, con frecuencia, hacemos lo siguiente. Hacemos clic en barato, por ejemplo, en el campo valoración. Recordad que este es un campo condicional que creamos en el vídeo anterior. Bien, y al hacer clic en barato, vemos como en la matriz se adapta y nos muestra los artículos baratos de cada país de origen. Vemos en este caso, por ejemplo, que Japón tiene pocos artículos baratos. Estados Unidos tiene alguno más. España tiene muchos artículos baratos. Marruecos no tiene, creo. No aparece aquí ninguna representación de artículos baratos. Italia tampoco tiene. China tiene unos pocos. Si yo ahora, en vez de clic en barato, hago clic en caro, vemos como la matriz se adapta y me muestra los artículos caros de Japón, que son bastantes, los de USA, España no tiene, China tampoco, etc. Nos vamos a imaginar que este tipo de consultas son las que realizamos con más frecuencia. Muy bien, para hacer este tipo de consultas, tampoco es que sea muy complicado, como podéis ver. Lo único que hay que hacer es clic en la tabla, en el campo condicional, en cada una de las opciones, y vemos como esta matriz se adapta. También se adapta el mapamundi, pero nos vamos a imaginar que la información casi siempre la vemos aquí. Bueno, pues si esta consulta, si este tipo de filtrado es el que realizas con más frecuencia a la hora de trabajar, puedes crear una jerarquía para que aparezca la información a primer golpe de vista, y no te tengas que tomar la molestia, ni siquiera, de ir haciendo clic en el campo valoración para ver en la matriz los diferentes artículos. La jerarquía consiste en crear una jerarquía con dos campos, en este caso con el campo país de origen y con el campo valoración. Y como digo, en un primer golpe de vista tendrás la información que más frecuentemente necesitas. ¿Cómo creamos esa jerarquía? Bueno, pues en primer lugar tenemos que hacer un clic en la visualización, en el gráfico, donde ves esa información con frecuencia. En este caso hipotético que os he puesto, pues vamos a imaginarnos que vemos la información aquí, en esta matriz, pues hacemos clic en la matriz. Con lo cual, los datos, los filtros, etcétera, que aparecen en el panel de la derecha corresponden a esta matriz. Muy bien. Como podéis ver, echando un vistazo en la zona de visualizaciones, la categoría corresponde a país de origen y el valor corresponde a la suma de precio. La cosa consiste en sustituir la categoría país de origen por una jerarquía que consiste en ver no solamente el país de origen, sino ver el país de origen y la valoración. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues en primer lugar tendríamos que quitar de la categoría el país de origen, con lo cual aparece ahora solamente suma de precio, y crear una jerarquía formada por país de origen y valoración para agregarla aquí, a la categoría. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo creamos la jerarquía? Bien, en este caso desplegamos en productos, en el modelo, desplegamos la tabla de productos que es la que contiene la información, nos vamos a país de origen, y en este país de origen vamos a crear una jerarquía, y para ello, clic con el botón derecho sobre país de origen, crear jerarquía. Una vez que hemos hecho esto, fijaos cómo nos ha creado una jerarquía a la que llama país de origen. Esta jerarquía la podemos renombrar. La podéis dejar como está, pero podéis darle el nombre que queráis. Para renombrar la jerarquía, botón derecho sobre la jerarquía que acaba de crear. Por cierto, es bastante fácil distinguir la jerarquía de cualquier otro campo porque tiene un símbolo nuevo, que es esta especie de gráfico de jerarquía. Si habéis trabajado con los Smart Art de Excel, pues este gráfico es el que se utiliza para las jerarquías. Entonces, una vez que identificamos la jerarquía que acabamos de crear, botón derecho sobre ella, cambiar nombre, y le podéis dar el nombre que queráis. Yo voy a llamar a esta jerarquía país-medio-valoración. Más que nada para que el nombre sea representativo de lo que vamos a hacer. Pulsamos Enter y ya tenemos aquí la jerarquía. Una vez que hemos hecho esto, si desplegamos la jerarquía, vemos que dentro de la jerarquía tenemos el país de origen. Y esto es porque hicimos clic con el botón derecho sobre país de origen para crear la jerarquía. Pero nuestra jerarquía iba a estar formada por dos campos. Por el país de origen, pero también por la valoración. Así que tenemos que agregar a esta jerarquía que solamente tiene país de origen el campo valoración. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues nos vamos en el modelo de datos a valoración. Hacemos clic con el botón derecho sobre valoración y ponemos el ratón encima de agregar a la jerarquía. Como solamente he creado una jerarquía, dentro del menú agregar jerarquía solo tengo esa, la que acabo de crear. En el caso de que hayas creado 5, 6, 15 jerarquías, al ir aquí a la opción de agregar jerarquía, aparecerían todas una debajo de otra para que agregues este campo valoración a la jerarquía que quieras. En mi caso lo tengo fácil porque solamente tengo una, que es la que acabo de crear. Así que hago clic en agregar a país valoración y ya tengo aquí la jerarquía con los dos campos. Y una vez que he hecho esto, lo que debo hacer es la jerarquía agregarla a la categoría. Una vez hemos agregado nuestra jerarquía a la categoría, vemos el gráfico exactamente igual y aparentemente el funcionamiento es el mismo. Así que parece que hemos hecho bien poco. Pero si nos fijamos en los botones que aparecen en la parte superior de la matriz, hay uno en concreto que estoy señalando ahora mismo en pantalla. Si dejamos el ratón quieto encima, vemos que se llama expandir todo un nivel en la jerarquía. Así que si hacemos clic en ese botón, pues ahora sí tenemos totalmente desplegada esa información, esa búsqueda de información que realizamos con frecuencia. Vemos cómo aparecen todos los países y su categoría de artículos. Vemos por ejemplo que en Japón pues todos son caros. En Italia tengo normales y caros. En España solamente tengo baratos. Si queremos ver el gráfico de una manera más amplia, pues ya sabéis, le damos al botón de modo de enfoque y aquí vemos el gráfico más grande y podemos verlo en toda su extensión. Si queremos subir un nivel en la jerarquía para poder ver de nuevo los países de origen sin aplicar la valoración, tenemos el botón de la flecha hacia arriba que nos va a permitir resumir y ver los países sin esa valoración. Que queremos ver la valoración otra vez, pues hacemos clic de nuevo, expandir todo el nivel de la jerarquía y lo volvemos a ver. Si hago clic en resumir, se habilita este botón que tiene dos flechas hacia abajo, que es ir al siguiente nivel de la jerarquía. En este caso no consiste en ver los países y la valoración, sino solamente la valoración. Caro, normal y barato. Representa pues que tengo más artículos caros que de otro tipo o, dicho de otra forma, los artículos caros representan más volumen de datos que los normales y que los baratos. En fin, jugando con estas flechas podéis moveros por los diferentes niveles de jerarquía. Esto se puede complicar agregando no solamente país de origen y valoración, sino agregando más campos a esa jerarquía. Pero como digo, la principal utilidad es poder ver en un primer golpe de vista, como estamos haciendo ahora, esa información que tú buscas con frecuencia, ese filtro que realizas con frecuencia. Bien, nada más. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Yo os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformaticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.